Primera partida en solo Jeffree Hace bien nos vamos al tubo, ok? Que? Vamos al tubo después Si yo quiero ahorita los coques, aca ya Ya veo el tubo, te estás desplando tu, güey El poder es invernal, el poder es invernal Gracias, Freddy Casi me mata te mataron? no casi, tu ya moriste? si, espera te lo metes en un cofre ya que esta aquí se quita ya, pero no tenia una partida, pero no te metas una partida, gracias que tenia un amigo aqui, oh tio ya no hay a que modo de juego meter estos manes tengo que buscar asociarme, porque? si lo abandono no me lo van a hacer lo van a contar cuando van a tirar a la asesina o? cuando van a tirar a la asesina? a la piscina? a la asesina a la asesina? ajá cual es esa? mi skin favorita cual es esa pues? la que amoteada mas era de blanco con negro cuando van a tirar a la asesina? cuando la sacaron? la que yo tengo es si no loco esa no, ella no es nueva, ella es vieja, no tio no me ven a vivir por favor te ame en paz, vete, aléate de mi nooo por este peino voy a agarrar otra mas a la asesina que hasta el video? y ya no me voy a hacer el video como estan? como estan? este video vamos a resumir y es que se han descubierto lo que no ha salido Ya lo tengo yo aquí, me está mal, ¿lo ves? A tomar por culo El sol es que el caquillazo hace el que llevamos persiguiendo Todas las semanas confiando en los malditos Ya he morido Ahora un dictamen Ah 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 Oh Ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde cae el maestro? No sé, abajo Por aquí no cae ¿Por qué tengo dos snipers? Nero, hasta aquí, ve La puse, la puse Para acá, para acá, para acá Carepilla corriéndose No voy a estar siguiendo tampoco Ahora tengo un copetazo Y vamos Aquí vienen los amigos ¿Dónde? Aquí, 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 vení, vení Disparale, disparale ¿Cómo que se lo dispara yo o no? Chicos Está muertando este Puta pinche, venga, se mató Le va para detrás de la tornilla ¿Qué es la llave de temaje, loco? WTF Pero, aquí Y me caí Ahí Este es otro Ya me di cuenta No, tío, me ha roto por otro lado, el amigo hace el otro, man Está ahí al frente, está ahí al frente Está ahí al frente Buena, este está en el suelo Tengo dos, man A ver Las que voy a tener Las que voy a tener Solo eran cuatro ¿Y los cuatro? Anda como laguito Así que va a existir Y yo no tengo ni Aquí hay un sniper Si quieres Ok Y deja la madera, este hermano Y la para la escopeta Uy, ya está más gente Uy, gracias por darme las balas, po Uy, gracias por darme las balas, po Uy, gracias por darme las balas, po Ok Ok, entonces me pedí No te de ahí como es loco Punto ¿Ya se ha looteado a otro lugar? Yes No sé Yo lo oteé No, no estaba bien lo oteado porque había Habían cobre abajo, había un abrigo Yo tampoco Yo tampoco Me preguntaba un Sergio, punto Ningún cobre lo llevo No te de ahí ¿Vean al disco? La disco hará una mierda, pero no hay un disco ¿Quieres llevar? ¿Qué tienes, vos? A ver, yo quiero dejar dos juguitos, jefe Y un botequín ¿Déjo el botequín? ¿Qué? Debo el botequín Dame algo Si quieres que te lleve Lleva el botequín Solo es uno Y uno de los juguitos Vení a verme al otro lado del mapa Al otro lado del mapa Al otro lado del río Weedle Weedle Mierda Venga acá si te hay algo azul Venga escudo grande ¿Viste como encontré este estado? Hay un rifle alto en verde ahí ¿Dónde? Acá Ok Ahí al frente En acá si Acá Bueno Venga 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 Perdón ¿Andas escudos o mini escudos? Mini escudos no ¿Por qué? Bueno yo dejé dos botiquines Para agarrarlo Ok El escudo Ok Ahí cae otro ¿Cuántos mini lleva? Dos ¿Y tú cuántos? Oh shit El sniper Ahí el sniper Y lo querés Gente ¿Dónde? 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 ¡Quiro de puta! ¡Aaah! Loco me pido Vale Juan Yo confío Este perro Este perro me quiere rematar Loco Que asco Este me está super Seguile dando Seguile dando No Tío Perte la altura Ahí debe haber otro Cuidado Y los dos Están tocado Es loco División Esta vez Dice No 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 Me puse Darlin se me mete al frente El鄉 No Es No ¿Qué? ¿Qué? Es que Darlin se me mete al frente ¿Qué? Darlin se me mete al frente Por haber perdido altura ¿Qué? No hablas bien vos, no estoy hablando de ahí como culero ¿Qué? Tampoco ahorita es estúpida, solo que no hables así, con la boca ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? ¿Cómo te acabas de apuntar por toda la mano? Llegar ligeramente al frente, loco, puedo perder altura Te tiraste, pues, amor No, en serio, en serio, en serio, en serio Dije que te tiraste, pues Pues tío, me hice para atrás Porque no miraba nada ¿Tenés que salidas? Cómo no me había estado ahí No me han ido No me han nacido No me han nacido master Estoy al lado de la casa, pero abajo Está listo, es todo bien, es todo bien Soy yo, acaban de andar gente. Andar gente, voy para abajo negro. ¿Me tratan los dos? Se metiste a mi, tipo viene. Está tocado loco, le pegue. Dos headshots. Puta, puta. Puta loco, me va a rematar Jerry, que me remata tío. ¿Dónde hay vida? Hay que río, ok? Salite hombre. ¡Va, Gregg! Comigo no fue así, compa, ok? No, pero entonces cuando voy a mover algo de puto, no creo que no me llegas a mi que me salga, ok? Ok. Ok. No, no, ya está. Encara no me atraso. Acabo de la comoda. Caliente. ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Baby! Creo que voy a matar todos los del tilter ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Este es de España 200 pero el man dijo que le iba a poner más cosas Él iba a hacer un diseño y me lo iba a enseñar a ver si está Fíjate LOL Ey, ey! ¿Vas a creer? ¿Por qué no me quedé ahí, vos? Yo creo que... What the fuck? Yo creo que ya quitaron esto porque yo tampoco ¿Cómo si ya no se puede quedar ahí, vos? Ya no puede ya No, todas las veces que yo lo intento no puedo, literalmente no se puede ya Ya no se puede entonces a ver Pero es una de callado Yo siempre salgo Hola niño ¿Te hago comida? Ok Por fin me salió del cofre aquí Hace un niño tiempo que no saliera ahora aquí abajo ¿Qué diré que lo puedo ver? Hubo un milagro que Michael no está aquí Hace un niño. Hey, yo dijo que me diré un milagro pero no me conecta No . Yo digo que está un milagro, pero no me conecta No , no sanguí Es un fracaso y mágica es un milagro estúpido Pero vos estas con el ahi vos, vos podes saber porque es el milagro WTF tu construido? Que fije Es que el Michael se esta en la paz Lo mismo le paso a Wanda, vas a Crepo Le digo, saltemos aqui, vamos por el tema Y no es que el puto de Michael cayo abajo y se murio Al final los maté yo a los dos Me dio lag Pero donde vas? No, no? Esta te va a dar Puta, ahora los demás nos murieron Vamos a agachar Oh, es más fuerte que le hizo el tatuaje a Nelson, vos Que es Juan Morita y no? Eh Vas a creer que con una pompa azul Hasta un muerto le quito los 80 de daño, vos No lo mato En la cabeza Morita Juan ahí la caida, la caida no le la baja mejor Y te echás a uno, remata de perro Oye, te echás a uno y remate de perro Hoy te echás a uno y remata de perro Oye, no te eches a uno y remate de perro El culero es el que, es el que, es el que es el que es el que es el que es el de ultimo Oye, no idiotas No idiota, al lobby Al lobby Al lobby pendeja Yo estoy aqui, los estoy esperando Ustedes son los que están ahí, me da como El personaje tan azul, cuando usted... Están abajo, Juan, ahí está. El culero es el último que venga así de la partida imbécil. No jodas. No jodas. Con esto maneja sierra hasta Ijuana ahí. Ya lo... Ya lo pisaron. El techo es de ellos más de los... Si sabes, es un buen atolón ahí. Se va a poner una escalera. Si no puedes poner una escalera y ya... Mira. Vale. Es que... Es maldito también. Guau. Yo que no puedo echar. Estás listo para el pelón. ¡Pelón! Y apurándome también. ¿Estás bien? Sí. ¿No escuchaste que el negro va a ir a hacer algo? Sí, pero cuando... ¿Por qué quedé listo para que el amor hizo todo fue? No, no. 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 yo me la soco, my fucking dick ay di mi arma perra ¡Vamos! ¡Maaa! ¡Aquí está! ¡Joder! ¡Qué bueno! ¡Está va a morir! No, si te suicidas no cuenta como que te meten Al bueno culero al que lo maten La caída te va a matar No seas impéseme Si Una caída no te va Tirate del techo de tu casa pues pendeja Y la otra yo tiré un arma Y crees que la caída me disparó pendeja no Si La caída no existe La caída solo es una palabra Y no te puedes matar Bueno y puedo caer en una cama Y la caída no me va a matar Pero si te vas así te va a golpear Bueno Ahora me tiro de la cama Tengo gente aquí ¿Verdad que pueden venir? Ya está Pero mangane que la tuya Es especial Va pues negro Va pues negro Me pilla pues No estoy peleando No estoy peleando No estoy peleando A ver que maten a ese perro No lo voy a revivir ni verga Más bien yo le voy a ayudar A elegir que lo maten Voy a que te maten a los primeros perro Más o menos suplique a alguien que te reviva A ver que te maten a los primeros pendeja Buah Ahí veremos Puta te envuelvan aquí en mi casa Puede estar un fusilita así Para que no encuentre una puta escopeta Si me diste en la casa No 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 Que no me vea No se pararon Puta madre la chiquita esta me puso a cargar vas a creer Jeffrey matalo Jeffrey Está tocado Ay joder Jeffrey está tocado Este Jeffrey que puta está haciendo Me cago encima Tiene que tener tu Tu pose ese Uy tengo una faena para tener Omega Tiene que tener tu Puta loco como se llama Puta negra nivel 78 loco Tiene que tener tu Región Ey 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 Que madre este Jeffrey me cago Que madre este Jeffrey me cago Va a creer que yo pensaba ahi que ya no habia puesto la pared Matate muchacho No manete ya tambio Que la gana Pero donde tienes tu región te se preguntando Oh yo Que la gana La tengo en Pendeja Pied 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 cuadro Madre como batalla con la trampa Pied cuadro Nadie que no Vaya tambien lo escondi Que la trago No se la comio Se la trago No se la comio Como te tragaste esta La puti No No y el otro Es el yo Esta la metes La puti Cuatro de daño Si Te digo No te digas Vaya este arco Tu quieres ser adosiente Joder El hombre Te quedo No 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 quiero hablar Me habia fallado Me habia fallado Confié en vosotros Me habia fallado Confié en vosotros Me habia fallado No 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 No, ya no confío en vosotros ya. Jijiji. Ya no confío en vosotros. Venga, salí todos, ¿va? Ahí te lo debemos indicar, va. Vamos a jugar. ¡Ve, ve, 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 ve! Venga, salí todo, ¿va? Correte pendejo. ¿Venga, sal? Tienen aquí un replicante, ¿verdad? Depa, hay que mostrarle un replicante de acuerdo, ¿eh? ¿En el reto no se puede ser replicante? a la verga y lo mataste se ha ido a lo grande dice Johan fue un boom boom fue un boom dice vale que yo me mateo me mateo de magia dice que Johan fue un boom Jeffrey sufrió un boom si eso decía boom y con eso tendría 600 yo creo que llevaste monedas que cagada tenemos que caer juntos vamos a Metropolit pues esta mierda esta mierda votaciones perra quien ganó no no en donde van a ir ok ganó quien ganó dos dos a lo último ya quedo yo ahí sabe ganamos tres personas y a Nero vente por acá el niño de puta madre yo confío en el negro acá en vivo todo mundo cae es que vivo todo mundo cae es que vivo todo mundo cae es que vivo todo mundo cae la cuestión es que sobreviva un monedas está volando a quedar vivo a día y ofendea luego si se va a caer vivo todo cae ese es que me pije mala suerte para que te maten es el aire yo no voy a decir John Melio qué peo es esta la pussie es esa que entre más me crece puta lag tengo este jeff es la vida pelame la negro uuu como si dinero que pije lag me está tocando Es que la vez no te toca Es que la vez no te toca El Lago es una persona Chivo Yo tengo una Yo tengo una mascota Que le puse el nombre Lago Y cada que me cae perro ¿Te rompieron? Yo les decía Chivo El negro WTF esto nos hizo daño Si esta Suerte Bueno negro suerte Tienes puto teniendo la celda de la nada Nunca hay mas gente a cabo Si en 2 Quindones hay humanos Ya se como se siente yo Puto lag de mierda Eh acá hay gente ¿Para donde? Eh Déjame rematarlo Tiene amigo, tiene amigo, ni pija No te digo No te digo Ese si es un especial kit Mierda No si ya me lo remataron Me mataron Hazte el dibujo ahí uno pelo Ya pelo Puta pelo Déjame rematarlo loco Anda a rematarlo a pico man Ya lo maté yo No te digo No te digo que aquí donde caía no hay nadie Ta bueno neo Ok Le espero No te digo que Ustedes Si Por que Si Si Mira Queda uno vivo, queda uno vivo yo tengo cinco mínimos aunque yo tengo uno tengo que tengo vendas por una pero aquí también yo tengo los packs y a la venda loco yo tengo los ayer y tener ahora la barra va a poner un lunchback pero no me quedan los mini locos con el dominio de algo en el camino A poco que puedes dejarlos por un maje que esten al puesto y ahí teman a hacer ¿Por qué? Yo pongo a su vez yo me... Por que? Tire ahí yo. Yo la tengo automático o así dame ahí donde están. Si va a hacer. Si te vas a hablar cuando me toman otra imbécil por tu lado. Oh entonces... Porque vos estás en una y nosotros estamos en otra es más. si por lo mismo que se tiene que la pongan a Europa el negro es europeo jajajaja 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 esta que no pa la llevó la de Roblox, loco 1,2,2 Europa ¿ya la pudieron a Europa o que no me...? ¿quién es? siempre la tenemos ¿ah? nosotros la tenemos en Europa ¿quién es? aquí está aquí está acá hay gente, acá hay gente voy a aguantar perdón aguanta pelón bueno yo voy a quedar una camarita si está esperando espérate veo que solo es uno, voy a matarlo puta si boy, fue puta no ha tocado amigo ¿solo es uno? puta vos como me pegó me cago puta puta lo ha tocado en el mare vos voy a nadar destruirlo guan ¿sabes este pendejo? lo voy a ver en el infierno manita sí se gano un record se gano un record lo fue chate de se caer el pie jajajaja jajajaja jajaja jajajaja voy a hacer peta como sea la hueve aunque este es ha gafan en azul y es mejor que esa agarrala jeffried ajajaja que jeffried agarrala dejularme los miniscudos pendejo tené minis, vos a verga, vos Dami mi pelón Es perro y no es como... Es un poquito de trapo, es perro que es un pijo Vos carepilla, dame el minis Yo le atrapa a todos Como que le agregaron por el sonido Oche daño loco Que mierda loco Yo le dame el minis Ahora el sonido Te escucha el tema lejos El sonido de que? Ya pusieron ropa? Si Si Que paso? Tienes vendas todavia? Si Dame pues Aca para la golpear Tienes vendas ahi Que es el caño de eso? Eh pues! Más que te mate Los tres tira este estupido Si yo lo tengo madre No tengo vida pero tengo escuelas Si Yo tambien Si que es? Si Puedo encontrarlemos a po Y por ahí encontraremos a po Y por ahí encontraremos el man que mata a negro Anda venga loco Si Si para que deje mi risalto al cuerpo Lo encontraremos No se lo logra buscar Ay voy a pinta Bájalo Que es que interesa el man que te mata? Gente 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 Deja a los pe 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 Le pegaste por los menos? Le pegaste a uno de quien quiera? Si le pegue a uno Que perro vos paja Pero ni Ni los toco vos Ay Ah bueno Mierda Ah fue muy lento Esta donde me van a ayudar entonces Mierda perros Y de puta Uy, no para mí. Gracias, man. Gracias también que era estúpida. Me gusta. Eh, pues... WTF? Mira, a ver, al agua se lo lleva. Sí. Sí, sí, sí. Qué pa-te, madre, a ti. Nás pendeja, yo sí los materiales, además, ¿cómo va a llevar las armas a vos? No es pendeja. No te puedo decir, vos, se los lleva. No se puede llevar un arma, vos. Pero se puede llevar un poco de cemento De hierro ¿Qué cemento es esto? De hierro, pendeja No se puede llevar un poquito de rifle de asalto Pero si se puede llevar un pedazo de hierro Me cago en la madre ¿Cemento? Ese tiene que ser En culo meto Yo cemento En tu culo te la meto Yo cemento En tu culo te la meto ¿Alguien tiene mis escudos? Yo tengo pero no te voy a dar pendeja Ahora te muevas por perro ¿Por qué no te la cemento? En tu culo te la meto Ya te dije pendeja Sale man Estoy buscando vida Se va a morir perra Si no te voy ya no te voy a revivir Es que pida suerte o que pida suerte ¿Qué encontraste? Se encontró un potequín ¿Un qué? Se encontró un potequín Se encontró un potequín ¿Qué p***? Puta negro yo lo necesito y espero lo hecha De ruta Hecha tío Hecha tío Hecha tío Yo tengo menos escudos Si pero tengo menos Si yo tengo ni tu escudo lo conseguiría man Date pendeja dame porque movimos todos No hay vás a entender Porque no estamos cerca No hay vás a ver Yo no tengo ni pie Ahí que lo he pegado Es que hay que mirar cuando es como que no se mueran Un escudo grande Esta yele nega Eh pues No hay para una p*** Lloren pues Yo iba a ir a la escuela No lloré ¿A la misma hora de antes? ¿A las dos? No, a las 1 Sí, eran las 2 Se lo metí para acá Es que no, yo lo dejé sin comer Quedan 15 nomás ¿Cuántos equipos son? En matemática ahí Quedan 4, 4, 3 A ver, quedan 3 equipos Hay vendas, ve pelón Tres equipos y un maje Ah, tres equipos y un maje ¿Cuánto es el maje que queda? Se van con... Cuatro equipos Estás poniendo todas las vendas Eh, 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 eh Eh, we pelón, no, no Disculpo, vendas, pendea No, ni piedras, papá, ni verga Sí, perdón Bueno, no he escuchado Vos primer pende Más vendas, mira Más vendas, camper, loco ¿Ah? ¿Qué pago en esto? Jeffrey, llevas una traje, Jeffrey Ya dio cuenta, no Puta Puedes romperle la La, la mierda esa Para que caigan Uh Eh, tiró el maje, vos Oh, no, me cayó Pendea, güerro, me voy a gastar materiales Bueno, aquí lo consigo Un botekín, botekín Un escudito, siete escuditos, vos Es más, he corrido viendo cuando ya llegaba mi hermana Ahí Oye, cayó, si ves, vos Sí que te agarré los botekín, vos Pero no tenés la prenda, pero ¿Cuántos botekines, pero? Me va a perecer las pelas Ey, esto es bien Eh, perro, tenía un jumbo, loco No le dejan la caráctería pelombo, jumbo Dame los mini estúpidas Quieres agarrar las dos mierda, dame algo Oh Espérate, me tengo un jumbo, pendea TNV, TNV TNV, TNV Ay, te voy a ganar peor, te voy a ganar Jeffrey Abrí pendea que nuestra Qué cueta de mierda, vos Necesito, necesito un escudo Jeffrey, un escudo Ya no hay Pelombo, vayarte, che te viene escudo, loco Si, si, si Apúrate, tú no te pendea Viendo que yo estaba peor que vos Culero Y lo que si te matas de un jumbo, no? Me gusta perra No, me te ocurra arranjarme Ok, hay otra No me lleve a tu izquierda Tiene gente, man, serio Te iba a pelear así Ok, yo Voy a hacer un trichicho A mi izquierda Un trichicho, chas de pendejo Metidos tiros a eso Cuidado, buena A ver, pendejo de Juan Me voy a tapenar ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? ¿Qué? Sorry, pero Me mata la gente Uy, pasuca Se violan, estúpida Puta madre ¿Vení Juan da? Voy para allá, voy para allá arriba No, 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 no La tormenta viene Juan da, revivíme, pendeja La tormenta viene Una abajo Me cago, chico de pinto Maté ninja Maté ninja Jeffrey, revivíme, Jeffrey La tormenta viene Abajo Mierda, se me ha tirado Rápido No se llega, la tormenta viene Espero que pueda ir A ver, no Ay, ayere Ay, ay, ay Puta Uh, van me apiaron Me apiaron con bazooka Ja, 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 ja Quitate Y van hacia donde estaba jugando Buena No, me volví a caer, no me jodas, po Espera, espera, este que había muerto a Jeffrey, porque este había acabado la cosa Creo que Jeffrey te selló la escalera, hoy no pudiste pasar Vamos Jeffrey, tú puedes Tienes que estar con tu vida Pa' que vas a vivir a mierda El techo, el techo, ya sabes, está en el techo Un bazooka, le pegaron, mi Uy, que pi**as Se tiró, se tiró, está de bien No, 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 no ¡Qué p*****! ¿Qué? ¿Cómo pasó un tremendo MC, MC, loco? Y el tercer lugar quedamos Ahora cambiaron los números, ahora se salen De colores Como es el 3 Sale como... Plata, ve, bronce P*****, solo quedan 3 más Ese perro no hubiera sido legal, esa mierda hubiera dado un pillazo No hubiera sido legal, jajaja Denuncialo En este juego por vengan es legal P*** P*** Perdón Demasa para que tiene una fusión P*** Pues vengan listos pues Por favor Por fin tengo el coche que quiero, el coche Un paracaídas es de enero A mi para que dieron con un bazooka No es porque yo me iba a correr de la zona A mi la tormenta es que puta Ese miniscut que se lo di, bien se lo hubiera dado mejor al enemigo Por lo menos perro queda en segundo lugar Vos pendejo pelón Chupamela, 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 mira Saben que estaba a tu lado de la jeffrey pendejo Yo me estando los manos que estaban disparándole a la construcción de jeffrey no jodas Chupamela La puse Le está pagando mal al chino Tiene tu papá El negro le está pagando mal al chino ¿Qué negro? ¿Cómo así? El le está pagando mal al chino ¿Por qué? Votación ¿Cuál chino pendejo? ¿Qué está hablando? ¿Te han partido o no? ¿Qué hagas? Pera, acompamé de droga Escapadadadadadadadadadadada I find out No, yo no sé, lo que uno se Oye, vos decir Esto quiere escapadadadadadada Espero que la mierda no sea tan difícil Porque quiero que de verdad, quiero el pago No tener hambre Comete esta Deja Tene Vos Y tu mama tambien No yo no tengo Te pendea Es que puta me dio risa Estos dos manes son locas Puta estos tres wefas no quedaron conmigo Jajaja Pero Ey ey Este es mas el alepija o me estoy viendo un escudo tranquilo y viene a buscarme Estupido Por la razón que el alepija es porque no tiene que ser a matar Bueno Pero sabemos que tiene mas uf uf Que se llama pelón Alright 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 Ok? Alright pelón Hey El rape no viene Este huefas no Un hombre de loco de que deja una en el suelo me dice para ir a matar a Pico porfavor Que lo encierra a alguien A la verga yo no voy a quitar a que el preciente Prende al preciente te cuenta la xiv Todo lo que vos tuve un ve y vea que les empezaste a dar a Pico yo lo voy a matar Puta deme a popeta perro ¿Tienes pues Jeffrey? Ey quien quiere una carriza oi Adios ya yo veo el negro aqui hay manzanita no hay manzanita no hay manzanita uuuu el negro necesita ayuda creo uuuu me quedan sin materiales si necesita ayuda, ¿se necesita ayuda el negro? claro son dos pendejos puta esta aqui abajo creo que son dos no se le pegué en el malo ah pico me quedo ese material pero a ver viva el negro jiri me mete los picos joder juan con tu pico tirale un pico ahi pues pues tiene viva el negro malita los dos que hoy te vas a ir pendeja yo me esta poniendo un penteja yo me esta poniendo un penteja no fui a lutear iba a ayudarle a jeffrey y juanda estaba ahi sin hacer nada pero capaz nero nero y si lo mata no es ok no te se dice de nada porque no me has revido uuuu no fue que no quisiste no se dice de nada no se dice de nada estoy jugando esperando de la nalga que te caie burro matame esta pico mira pendejo ah pucho tenejo es loco me voy a llenar o que que dijiste el salón es gay Como dijo usted, como me dijo usted, hay que dar las sobras ¿Y de quien aprendí? De Jeffrey Bueno, pero yo lo necesito madre No, por eso cuando lo vean en el suelo no lo va a revir Bueno, pero yo tengo un mini escudo negro, yo voy a dar al otro negro, pero tenés negro, o sea, el otro estudio Yo tengo otro Digo que yo tiro mi escopeta azul y hace más que Juan, por lo menos mi escopeta va a distraer y así lo mato yo al perro que la trata de agarrar Hasta me sirve para avisarte Está negro, el puente está de miedo Hasta me sirve ¿Qué, es un mini, po? No, le di un sorbete Hay un escudo de 50 Sí, porque guado, es un partido ¿Cuál es el escudo? Mueren, es que no necesito Vaya, vamos todos, pendejo No, esto va en la siguiente partida, vas a ver, culero De nuevo, Jeffrey Te agarras la resentida Ya todo T Rudin Me está viendo, tiene niyo, está 스�riendo a la vez, pero no No te estoy viendo, básate Te estoy esperando a cabo Hay gente aquí, ven ahí en las zonas de los hollos ¿Y eso году? Veo 2 Y es que no se están peleando Veo otro indi Esperemos al negro ese Jeffrey Esos perros están allá y hacen estas cositas ¿Vos hubieras acá este? Yo también, Juan Yo ahí no quiero, compa No te preocupes, te pateamos Está bueno, pero A mí no me duele ¿Qué te vas a complicar mucho? No, entonces ya le gasté ¿Qué le gasté su tiempo? No, no me van hablando Mira acá, ahí ve Le dio, ¿no? Me trae uno de pronto ¡Es bueno, tienes dos! Muerto Está más muerto, casi ¡Ya te fijan que ir! ¡Ya te fijan que ir! ¡El otro se activa! ¡Está aquí dentro! ¡Estoy jugando! Bueno Déjame a ese negro y se lo maté yo, pendeja Pero ¿dónde lo viniste a rematar, po? Le metieron Le metieron por culero por tratar de robarme el loot Ah, es que me vino a robar el loot ¿Vos fuiste, negro? Ah, bueno, no te pego ese maje Ese maje tiene pide mala puntería entonces Un maje salió, vos, por detrás tuyo, vos Sí, vos, pide mala puntería tiene más entrancia O pide que te había metido algún, ¿verdad? Pensaba que yo era una buena, es el maje Lo agarre con las metas, chico Puta ¿Hay gente ahí, vos? No, man No te preocupes, pero no se lo pego Yo me maté, güey Hay gente en el aire, hay gente en el aire Ah, no, nunca hay un solo, vos Shit No, tic Tic, ticotazo Uno Ya Ay, queda uno más, pues, queda uno más, pues, queda uno más Yo me estoy curando Bueno, yo tengo un botequín, bueno, aquí hay un botequín Si lo querés Derribe a uno con mi trampa Regresemos allá atrás, dejen una trampa en la casa Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ay, necesito para, necesito para detallar Pues es que no significa que hay otro, 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 otro ¿Cuánto? ¿Y tú balas de AR? AR ¿Nero? Balas de AR? Balas de, de rifles, perra Es el legendario Balas de rifles, loca Tío, que está aquí la tormenta, ya, ¿para qué vamos a regresar? ¿Y qué dije vos? ¿Y qué dije vos, rifle? Me pijan, eh Es que no saqué yo, loco Ya es que vos, en tu trampa estaba allá la tormenta, el loco me va a hacer Pero no ha muerto, no me ha dicho que lo remate Por eso vamos, vamos por acá, entonces A ver, viene, viene A ver, viste Es que te disparan, la disparan, la disparan Bueno Solo es uno, creo Vale, fíjalo Acá me lo vio en la parte A ver No me voy a romper Eh, 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 eh A ver Eh, eh, eh Ah, pendeja vos Puedes estaris yendo esa mía a trabajarle a los más Eh, 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 eh Y ya, 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 revivianle Ay, viejo lo tengo por eso la la que basura estos manes la neta dejalo donde estas pendeja pero fue por ayudar a jeffry me cago este neto si mal parionero va a ver va a creer que a jeffry estaba uno mas el curando y me vio entrar y se siguió curando como si yo me dejo yo a mi si alguien me abre mientras me estoy curando trato de calcular bien vos para ver si logro sacar bien quien es el que me corre el oscuro esta bien crea un botiquinero ya le di uno pero el no querer no you don't want ahi esta a la a la a la 4 kilos de aceito el negro lleva aquí necesito mantener a alguien porque tengo 999 999 eres dame la penda yo tambien todavia eran mas pendeja eran mas eran mas y se pone a ella todavia ve loco a tormenta baja bastante este gru me cago en la madre jajajajajajajaj por robarme la penda ay tío que garr...... me de dar cuenta p Sooo dbreak ¿En serio? ¿Vean a quiénes? ¿Quién? ¿Vos, negro? Ese no... Lo que sí no es normal es que Juan da mate a uno. Uy, negro, ¿tenés ladrío? Aquí hay un bazooka. Dejo cosa 300. De ladrío, yo te doy 100. ¿300 es qué? ¿Madera? No, ladrío. ¿Cuánto tenés? 100. El negro está regalando tutoriales. ¿Dónde, Jeffrey? No tengo, no tengo, no tengo, no tengo. ¿Pero cuántos tienes? No tengo ni 100. Ahí voy Jeffrey, dale un minifu al negro. Yo no tengo uno. Ah, sé, depende, me quitaste 18. Tenés negro, tenés. Muy bien, y solo tiene uno y te va a dar. Ahora tengo uno más. ¿Me quitaste 8? ¿Vos cómo vas a tener uno? Pues creyelo que yo me vi 2 y te di otros 2 y ahí. Te metiste 7 en el culo, as culero. Estúpido, ¿para qué me vi 2, te di otros 2 y le di? Y yo te acuerda, nada. A mí no me dio, a mí no me dio. Los miniscudos si los tiras sirven mejor que yo dándoselos a Juan da, vos. A mí no me dio, a mí no me dio. A mí no me dio. No me dio, a mí no me dio. Está loca, por favor. Mejor, que juego anda vos. Acá, viente, acá viente. No me lo disparé, este malo de burro. No me lo disparé, este malo de burro. que nateado me pego en el perro loco enserio si dos puedes atacar me puedes defender uno de me revivirme loco puta o es que se toma el minuto es que se haga vos ni que fueran uno no jodas vos carecía como romperon ahi tan rapido queria revivirte que te digo servia madre el mini escudo si lo tirabas me cago me gusto agarro 3 mini escudo para ir a madre los dos me gustó ooooh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Jeffrey, ahora, expulsalo. Qué mala esta gente. Ya ves en serio, nos vemos cuando ha chequeo, ahí jugamos a tres días con vos. No creo, pero... Jeffrey, ahora, expulsalo. ¿Qué tal de mi amor? ¡Gracias!